Buen mediodía, adhiero completamente a la bienvenida de Karina, al agradecimiento a todos ustedes. Es un día especial para nosotros hoy, sí, por supuesto. Es un día especial por la calidad de los invitados, por la cantidad de los invitados, y fundamentalmente por la recaudación que hemos obtenido. Solamente quiero hacer una pequeña aclaración. Esta no es mi casa, es la casa mía y de mi señora Pamela David. Bueno, y como decía, hemos logrado una recaudación histórica. Hoy, la recaudación del día de la fecha ascendió a, no me voy a equivocar en la cifra, 100 millones, 107 mil 232 pesos. Gracias a todos ustedes. Sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias de corazón. Hay un montón de sonrisas que ustedes van a sacar a niños, ancianos, que tal vez ustedes no las imaginen, seguramente no las van a ver, pero son sonrisas que sacan con lo que estamos haciendo hoy. Hoy es un día de festejo. A partir de mañana nos quedan 364 días de trabajo en donde las reinas, la reina y la virreina, a quienes felicito por el reinado que les toca en este 2023, les va a tocar un enorme trabajo, como decía. Hay que sacar sonrisas a esos chicos y lo vamos a hacer con esto que estamos organizando ahora. Bueno, finalmente, para no extenderme, creo que esta mesa que hemos armado hoy es un ejemplo de lo que debería ser la Argentina. El ejemplo de la convivencia, con el disenso, por supuesto, pero es el ejemplo de la convivencia, del compromiso, porque desde la convivencia se construye el consenso. Y desde el consenso se construye un país. Les agradezco a los políticos, a los funcionarios, a todos los que están hoy acá y para ellos que están compartiendo esta solidaridad, les pido un aplauso. La recaudación de hoy viene a engrosar una recaudación de 19 años que asciende a los 480 y pico mil, no me acuerdo bien exacto, pero casi 490 mil dólares. El año que viene vamos a cumplir 20 años. Desde ya estamos trabajando con esas 4.500 y pico instituciones, personas alcanzadas para que sean ellos, acá tengo los números, 595 instituciones ayudadas y más de 400 mil personas alcanzadas. Desde ya ellos están trabajando para el año que viene, para que sean ellos los que los homenajeen a ustedes. Se van a llevar una linda sorpresa el año que viene, si Dios quiere. Repito las palabras del Padre porque me conmovieron. Compromiso, o mejor dicho, confianza, compromiso y compasión.